Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Ya está disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes aprobada en julio del año pasado por el órgano supremo del Poder Estatal. Esta política responde a la importancia que el Estado cubano brinda al máximo desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, su adecuación al actual contexto demográfico y socioeconómico, así como a la necesidad de transformar la legislación vigente en correspondencia con la Constitución. La Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes está orientada a integrar a todos los factores que intervienen en las condiciones en que se desarrollan los menores y jóvenes, articular sus derechos, además de concebir a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo. En el país se ejecutan mantenimientos en la red de fibra óptica. Un comunicado de la empresa de telecomunicaciones de Cuba indica que los trabajos técnicos fueron programados para los días 15 y 16. Contemplan a principales enlaces de la red de telecomunicaciones ligados a servicios de alcance nacional. Refiere al texto de Texa que mientras duren estas labores podrán percibirse lentitud en el acceso de Internet y en el servicio de voz de la telefonía móvil. Y este viernes se realizaron en todos los municipios del país las ferias de empleo. La titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera, en su cuenta en la red digital X, resaltó que el empleo formal es futuro seguro. Las ferias se desarrollaron en lugares públicos con la participación de empleadores de los sectores estatal, no estatal y cooperativo. La iniciativa tiene como objetivo acercar las ofertas a las comunidades con especial atención a los desvinculados del estudio y el trabajo. Además, se impartieron cursos de habilitación para interesados en adiestrarse en algún oficio. La convocatoria incluyó a quienes desean ejercer el pluriempleo o buscan una opción laboral que es distinta a la que hoy poseen. Por la buena repercusión que tuvieron estas acciones, se decidió, como proyección de gobierno para este año, desarrollarlas de manera...